Aleluya No conozco el amor Soy un pecador Porque nunca me acuerdo de Dios Porque siempre lo malo hago yo Aunque no quiera hacerlo Quisiera ser feliz Quisiera ser feliz Pero no puedo serlo Es que la vida sin grito, no, no Que la vida sin grito se va Como si fuera hierba Es que no he conocido el amor Que no he conocido el Señor Y por eso soy pecador La, 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 la La, 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 la La, 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 la Soy un pecador Porque vivo sin Dios y sin luz Y aunque tengo riquezas no sé Porque me siento pobre Soy un pecador La conciencia me dice que sí Tengo un peso en el alma porque No conozco al Señor No conozco al Señor Quisiera ser feliz Quisiera ser feliz Pero no puedo serlo Es que la vida sin grito se va Que la vida sin grito se va Como si fuera hierba Es que no he conocido el amor Que no he conocido el Señor Y por eso soy pecador La, 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 la La, 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 la La, 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 la Aleluya La, 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 la Soy un pecador Porque nunca me acuerdo de Dios Porque siempre lo malo hago yo Aunque no quiera hacerlo Es que la vida sin Cristo no es nada Que la vida sin Cristo se va Como si fuera hierba Es que no he conocido al amor Que no he conocido al Señor Y por eso soy pecador La 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 Gracias.